Hola, ¿Qué tal? Estamos en Congreso Comunica y hoy se encuentra con nosotros la diputada Majo Osorio. Diputada, ¿Cómo está? Hola, mi Maya, muy buenos días, gracias. ¿Cómo está? Muy bien. Diputada, platíquenos sobre el trabajo legislativo que has realizado en la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Desde la Comisión de Trabajo y Previsión Social siempre estamos velando por los derechos de ustedes, las y los trabajadores de los tres poderes ejecutivo, legislativo, judicial, así como de los órganos descentralizados y gobiernos municipales. Siempre velando porque sus derechos estén por arriba de todo. Diputada, ¿Cuáles son las principales reformas que has realizado a favor de los trabajadores al servicio del ejecutivo, judicial, legislativo, ayuntamientos, y organismos descentralizados? Algo que me da mucha felicidad poder compartirles es que después de un arduo estudio, un dictamen que salió de muchas iniciativas, porque no fue de una sola, sino fueron varias que se unieron en un solo dictamen, fue que hoy ustedes los trabajadores ya tienen derecho a licencias con goce de sueldo en casos de disminorrea, si eres mujer y sufres de este padecimiento, si se muere algún familiar cercano de primera línea, poder ausentarte del trabajo sin que se te descuente. Ay, qué bien. Así como si quieres donar sangre, anteriormente, quien quería donar sangre, por más que fuera algo que le naciera a hacer, no podía porque le iban a descontar el día, hoy ya lo pueden hacer. También, si tenemos que ir a hacernos análisis, estudios, tenemos permiso para hacerlo sin que esto perjudique nuestro ingreso. Entonces, creo que estas reformas ayudan a que ustedes, los trabajadores, puedan gozar de una mejor salud, que al final es una de las principales banderas que tiene el gobierno de Mara Lezama, que es velar por los derechos y por la salud de ustedes. Diputada, pues ya estamos por terminar el veinte, veintitrés, veamos al veinte, veinticuatro, ¿qué sigue en el Congreso del Estado en su comisión? La semana pasada, en una reunión de trabajo de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, estuvimos analizando una iniciativa por parte del grupo parlamentario del PT, que es la desconexión digital. ¿Esto qué quiere decir, Maya? Que al final yo soy trabajador, ya cumplí mi horario laboral, no tengo que sentir esa presión de que me manden un correo, me manden un mensaje, una llamada fuera de mi horario laboral. Esto con la intención de que las y los trabajadores puedan gozar de tiempo en familia, disfrutar de sus días de descansos, así como de vacaciones. Todavía estamos en el proceso de análisis, pero es importante recordar que habrá puestos que a lo mejor no puedan gozar de este tipo de permiso de desconexión digital, porque tú lo decías, ¿no? Los periodistas están veinticuatro siete. Médicos. Al final. Ministerios públicos. El ministerio público tiene que estar al pendiente de recibir las denuncias pertinentes de las y los ciudadanos, entonces, pero la idea de esto es ver que las y los trabajadores de Quintana Roo tengan mejores condiciones laborales y que se les permita la desconexión para poder pasar más tiempo en familia y disfrutar y descansar. Pues muchas gracias, ¿algo más que usted desea agregar? Nada, desde la Comisión de Trabajo y Provisión Social seguiremos velando por los derechos que tienen ustedes como trabajadores. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo, nos vemos el siguiente año. Muchas gracias, esto es Congreso Comunica.